Se ve normal, si es porque estoy usando parche pues, o sea, como estoy usando parche, estoy con mi parche, tengo mi parche, me lo pongo en el ojo izquierdo y como yo estaba en la mañana a caminar, solo miro con este ojo, con el derecho, y como solo uso el derecho pues, estoy que me acostumbro a ver de frente, no, es como que life acá señores, por ahí vi que para el estrabismo esta cosa es buena, para el ojo perezoso, está que me sirve, perdón, está que me sirve, está que me sirve eso. Igual me impresiona que seamos mil gatos señores, realmente me impresiona que seamos mil gatos a pesar de que Facebook no avisa cuando prende string, realmente me impresiona que seamos mil gatos con el Shadowbound, señores puede ser que se cumple el sueño del Lumban, Jarraseado mungul, puede ser que se cumple el sueño del Lumban señores, confiado, muerto, adiós, eso fue bastante confianza, eso fue un exceso de confianza bien, bien tonto, porque el Shadowfin se mostró tanto ahí supuestamente ya van, ya van once meses con no sé cuántos días del baneo y el baneo de Facebook dura un año, así que, entre comillas en una semana o exagerando diez días debería haber un ban, entre comillas un saludo y suerte en sus notitas igualmente Junior, gracias, saludo rey miércoles, lo fallían eso fue el apoyo Junior, thank you se agradece de corazón, gracias por estar acá actuación nice gracias a mi mejor amigo Junior, mi causa de toda la vida lo bueno es que Shadowfin ya perdió mil gatos, ya estamos bien hasta podría tomar su torre si quiero, creo yo vamos a tomar su torre, va a ser una buena idea excelente, eso fue bastante suerte ¿cuándo sacas Cetro? eh, soy mint hermano, soy mi gana hermano no soy su por ¿cuándo saco Cetro? cuando hay copias cuando veas ilusiones saca Cetro hermano cuando veas ilusiones juegas con Cetro, si no hay ilusiones realmente no hay motivo para jugar con Cetro porque lo que hace el Cetro es que con el Techi puedes, cada vez que te golpean haces daño, así que es eso ¿no? te golpeas y desarmas y encima que desarmas haces daño como te diciendo, así que ahí sería ¿no? si no hay ilusiones realmente no hay motivo para jugar Cetro, así que es lo que creo ¿no? te voy avisando que prendo todos los días a las 8 si quieres venir ¿ah? te voy avisando más Isaías ¿ah? nos hace falta un marco así que Isaías, si quieres venir 8pm todos los días bienvenido seas mi rey oh di, oh di señor de a mi we're going we're going what do ese mechich pendejo Tengo ya Ay 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 Otarine 12 Rompí mi récord Hasta que reconda Rompí mi récord Ahora si 12 Otarine Vamos por el minuto 11 Carajo Oh por el minuto 12 Maldita sea Auxilio Muerto Ok A mí me tengo Otarine Ese es bueno Ese es bueno Otarine 12 gozo Estamos haciendo espacio Para el offlane señores Ok Cualquier cosita Estamos haciendo espacio Para el offlane El offlane va a farmear Va a armarse Tiene daga con duelo Un duelo en su inventario Está bien Todo el mundo desapareció Entra 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 Holy shit Esa cosa Atras Chau Ok Atras señores He muerto Posiblemente Si muerto Ok Al menos Se di de daño Independientemente De todo Lo mal Le di de daño Creo que voy a farmear Mi daga Nada más Señores Mucha huevada Voy a farmear Mi daga Y el demonio Miren lo que tiene La draw La draw Tiene un Rican Spike Así que voy a Comenzar a jugar Se lanzó a morir ¿Verdad? Tiene un huerto Voy a comenzar a farmear Mi shard Y mi daga Nada más Creo que no es buena idea Peler ahorita Puedo lanzarme Me lanzo Ladrón Me cacha Me cacha El eulto Todo me cacha Acá ¿Me entienden? O sea Si o si Debo comprarme la daga Y entrar y salir O BKB En todo caso Pero si me compro BKB La BKB es demasiado costosa Eso es a lo que le refiero No sé por qué Me carroñó Señores ¿Cuál fue el motivo De hacer eso? Sale genu Bastante mala Si señores En efecto Esa legion Es bastante mala Ahí mira Dale duelo Dale duelo Dale duelo Esa es mi legion Puta madre Nice Tengan cuidado Están acá en la jungla En serio Adiós Y la gente Me llamó el loco Por comprar daga Este hechizor ¿Por qué te compras daga? Estás cagado Ok Está bien Al menos murió Mierda Me ha mentido todo A mí Segunda A mí ¿Cómo eres sniper señores? Hasta que me comí todo Pero no vayas a lo perre No tienes que morir tú Gracias Ricardo Thank you Gracias Ricardo Hola, hola Gente Gente que miedo Tomar la torre En serio Tiene muchos iniciadores No me molé No me molé Drow Drow sniper chato Satanic Eso Plim 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 Nice Ya Tengo viba Tengo viba Diranja Tengo viba Go 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 Drow 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 Ayúbelo Ayúbelo Un Lichimo Morí En serio Me cago Me mato Ah Uuuu Trace Ya era de rompen No te preocupes Bueno Está en chavos Sí Comieron un pollo Gente Oh señores Que Otra tan cardíaco La firme Ah ¿En serio? Estoy muerto Rey ¿Cuál? La verga Refresher ¿Gató Refresher? Sí Gató Refresher Gató Refresher Pueden Tal vez algo Chicos El mejorado Sí Demasiado Es lo malo Debo lanzarme Como pendejo Bueno No importa Igual defienden ellos What the fuck Shao Finko Nagan Cuidado ¿Qué demonios Es esto? Uy La BKB de Legion Gente Hola chicos Si la BKB de Legion ¿La BKB es pasiva ahora? ¿La stonearon? Oh what the fuck Oh 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 Que puta madre Uh Eso fue muy pendejo Zafando 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 Hola Miércoles Ok Menos mal Tenía Haftian Ya pasó Ya pasó La offlane Vice What? ¿Qué? 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 Me gusta eso Oye ¡Ayúden! ¡Puedo invitarlo todo! Ya pasó Ya pasó la offlane señores Mira mira Mata Mata a este Esperen 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 Y allá ¡Pum! Más refresher Cuidado ¿Qué? ¿Me cabe dinero? ¿Qué? ¿Esa fue una buena pelea? ¿Esa fue una buena pelea? No sé ¿Desapareció? Mátame ¡Mátame! ¡Pum! ¡Chau! Tampoco ¡Buen trabajo! ¡Ok! No vale la pena mi Rochand Está bien No 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 No, la droba Escuché la droba por acá Está por atrás Por atrás ¿Está de ammo? Está de ammo Está en esa guibada Voy a med Voy a med Voy a med Pero de hecho Hace rato estaba acá Me quedó su guibada de poder Está en Está en Mátame Mátale Madre, mátale Está con Shadow Blade por atrás, cuidado igual. No, 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 no tengo este. ¿Dónde está? Están esperando un segundo, ¿eh? Rubi, ¿pueden levantarme con tus...? Ni para decirles, señores. Ni para decirles, bonito. Tiene Shadow y no me levantan. ¡Pum! ¡Muerto! Tengo, tengo, tengo vibe, hable. Muy vibe, al demonio. ¡Párate de una vez! ¡Oye, gente, qué feo! Si, puedo... no. Escuchame, weón. ¡Cara! ¡Oye, man! ¡Qué hijo de perra! ¡Qué pata! Tengo, tengo muy pata. No puedo jagar. Tengo desviado. Sí, sí, venga, confianza. Mis manos están... ¡Muere, concha! ¡Dome! ¡Dome, dame! 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 Gracias.